Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en la sexta competencia de hoy, saltar rápidamente Yoga Queen a tomar la punta, ataca Princess Cupid por segunda línea y también Wautapi, las tres a buscar el primer lugar, en el cuarto se viene acomodando Arrow Shea, en el quinto está por dentro Muguruza y se quedó el siete Candy Meister en la última colocación. Yoga Queen por dentro, por el centro Princess Cupid, por la parte externa Wautapi, pelea en el primer lugar, en el cuarto la expectativa aparece Arrow Shea, en el quinto Muguruza y se mantiene el siete Candy Meister en el último puesto, 21-13, el primer cuarto de milla, Princess Cupid con Irada Ortiz pasó a la punta, se queda Yoga Queen en el segundo, ataca para el tercero, la llevó Wautapi, desde el cuarto intenta hacerlo, el dos la llevó Muguruza, cuando ingresan ya a la recta final de Godfrey, domina Princess Cupid, la competencia presiona Muguruza y atropella Arrow Shea con fuerza por la parte externa, domina el cuatro, Arrow Shea por la parte externa contra la punta, pero está crecida el cuatro con Irada Ortiz y su cuarta victoria ganó Princess Cupid, segundo Arrow Shea, tercero Muguruza, cuarto para Yoga Queen, atención, puede haber reclamo en la carrera.